Muy buen día amigos pues aquí les traigo lo que les prometí el día de ayer en el en vivo de en la noche así es que espero les agrade esta deliciosa receta. Yo lo hice muy a mi estilo esto es algo personal un invento mío del día de ayer que se me ocurrió es un pastel imposible o chocoflan pero completamente frío no lleva absolutamente huevo no lleva nada en el horno ni a baño maría ya lo van a ver. Prácticamente es un postre muy parecido a una gelatina o un flan pero ya lo van a ver que fácil de preparar y que rico está vamos a ver los ingredientes y la forma de hacerlo. Bueno pues yo tengo aquí una ollita donde voy a poner un litro de leche yo fue leche en polvo por eso es que se levantó esta espumita pero no pasa nada. Tú puedes utilizar un litro de leche de caja de la que tú tengas lo voy a llevar a hervir contando el que empiece a hervir lo voy a dejar 10 minutos hirviendo para que la canela agarre ok agarre sabor o suelte sabor. Yo tengo aquí un flan yo te recomiendo mucho el flan de caja porque ya viene con este sobrecito de caramelo este flan que yo conseguí es de sobre y no tiene este caramelo pero yo tenía dos ahí de otro flan que ya había preparado. Pero si no tienes también yo tengo de este o tú puedes conseguir cualquier caramelo en la tiendita de la esquina te lo venden hay muchas marcas de caramelos para flanes y lo puedes conseguir de esa forma ok pero si tú compras el flan de caja ahí va a venir el caramelo necesario para ese flan. Ahora pues ya ha pasado los 10 minutos hirviendo yo ya me traje mi leche con la canela ahorita les voy a mostrar el siguiente paso yo voy a abrir nuestro sobre de flan y le voy a agregar a la leche que acaba de hervir incluso le acabo de apagar porque esto es así en cuanto le apagas le pones el flan esto ya hirvió como les dije por 10 minutos así es que va por un poquito de leche pero no importa así queremos la consistencia voy a disolver perfectamente como puedes ver aquí y lo voy a reservar ahorita voy a disolver perfectamente y se va a reservar un poquito en lo que yo hago el siguiente proceso aquí en nuestro molde de rosca pero tú puedes utilizar el molde que tú tengas si tú tienes molde de los que son desmoldantes del que vienen dos partes o molde gelatinero tú puedes utilizar el que tú quieras hasta un sartén que tengas que te guste la forma hasta ese porque este flan no tiene problema alguno para despegarse yo estoy untando un poquito de aceite en una servilleta y lo voy a untar por todo todo nuestro recipiente molde refractario lo que tú tengas así lo vas a hacer tal cual yo lo estoy haciendo y ya habiendo mezclado perdón este untado todo vamos a abrir nuestros sobres o si tú tienes el caramelo de botellita pues le vas a poner el que sea de tu agrado la cantidad que sea de tu agrado yo normalmente estos sobrecitos contienen 50 mililitros de caramelo yo le voy a poner los dos así es que si te quieres guiar por las cantidades entre 80 y 100 mililitros de caramelo ok pero si tú compraste el de cajita y nada más trae un sobre de caramelo ese es el que vas a utilizar también no te quiebres la cabeza ok y ya viendo poniendo los dos sobres yo lo voy a esparcir con una cuchara un poquito ya que este caramelo que yo tengo en sobre es un poco duro pero si es el de la cajita de verdad creo que te va a salir muy suavecito ese caramelo incluso yo he preparado flanes y sé de lo que te hablo que ese flan es diferente su caramelo los de cajita de verdad lo recomiendo mucho porque aparte de ser instantáneo es delicioso y bien rápido de preparar así es que no te quiebre la cabeza vete a buscar el flan de cajita y bueno yo ya lo estoy extendiendo aquí como puedes ver nada más un poco también no lo voy a poner por todo el molde nada más es por la parte de abajo y pues como puedes ver aquí nada más ahí tallo un poquito en la parte de arriba y ahora yo lo que voy a hacer es pasar por un colador nuestra mezcla que como puedes observar aún está hirviéndose está súper caliente pero lo voy a pasar por un colador para retirar estas canelas que alcanzas a ver aquí que es la que pusimos de inicio y de un tajo lo vamos a echar así déjale volteo para que puedan verlo y así se va a ir al refrigerador yo te voy a decir yo pensaba que se iba a aventar unas dos horas en el refrigerador para cuajar nada de eso en 35 minutos que fui a revisarlo ya estaba completamente cuajado yo te recomiendo que no lo dejes cuajar tanto para que se pegue la gelatina que vamos a poner encima el pastel que vamos a poner encima y ahorita te voy a mostrar este si cuajó porque fue algo rapidísimo yo voy a poner dos cucharadas bien colmadas de grenetina que lo que vienen siendo aquí ustedes están viendo que puse un poquito porque la segunda no tenía tanto pero serían 20 gramos si tú lo vas a pesar son 20 gramos de grenetina creo que por ahí venden sobrecitos de grenetina de 9 gramos pudieras utilizar dos perfectamente entonces yo voy a disolverlo rápido esta grenetina para que se vaya hidratando en lo que seguimos el proceso de nuestro pastel de chocolate de la parte de abajo de nuestro chocoflan recuerda que también es una receta instantánea o sea yo sé que a muchos no les va a parecer la receta porque no es un chocoflan como tal pero es una idea bien creativa que se me ocurrió a mí de rápido y que de verdad sabe fabuloso y te va a salvar en muchas ocasiones para quedar bien con alguien o para un cliente que te lo esté pidiendo yo voy a utilizar dos sobres de submarinos yo de preferencia te digo que de chocolate los dos pero yo no encontré dos de chocolate así es que voy a utilizar uno de vainilla y uno de chocolate y ahorita te voy a decir el procedimiento yo lo voy a poner aquí en un refractario o en un trastecito nada más para hacer el procedimiento y ahorita aquí yo tengo medio litro de leche pero antes de ello voy a desbaratar un poquito nuestros submarinos este panecito es delicioso hasta me daban ganas de comérmelos pero tenía yo que grabarles esta receta ya que los desbarataste voy a poner la leche ya mencionada es medio litro y esto lo puedes hacer directamente en la licuadora yo tengo mi procesadora de mano tú hazlo en la licuadora para que te sea fácil y pues puedas ahí mismo hacerlo voy a poner una dos tres cucharadas de chocolate en polvo del que ya trae azúcar a claro porque ya no voy a agregar nada de azúcar voy a poner una tapita de concentrado sabor chocolate del que trae sabor, color y aroma ya saben la marca que yo siempre recomiendo ya la viste en la botella y voy a poner una cucharadita de vainilla ojo esta vainilla esta marca de la vainilla también vende caramelo por si quieres buscarlo ese caramelo muy bueno ok yo ahorita voy a empezar a incorporarlo con nuestro batidor de mano o nuestra procesadora pero yo tengo mi cocoa obscura por cierto para los que me preguntaban que cocoa utilizas me dijeron en la central de abastos que se llama cocoa obscura hay una cocoa que no es obscura por eso no te pinta así es que así pídela si la compras a granel pídela obscura yo nada más puse media cucharadita aproximadamente no fue mucho y voy a empezar a a batir todo esto o a licuar esto pero si tú lo haces en la licuadora te va a ser mucho más fácil y rápido aparte no vas a ensuciar otro instrumento de cocina vamos a licuarlo bien hacer una sola mezcla de todo esto así de fácil es prepararlo y esto es lo que nos va a dar el cuerpo y el sabor a nuestro pastelito de chocolate ahora para que quede compacto ya vas a ver ahorita el siguiente procedimiento que es con la grenetina que ya hidratamos previamente aquí lo probé de azúcar está buenísimo mi mano llena de chocolate o de cocoa en polvo por eso es que se ve oscura yo voy a llevar esta grenetina a derretir por 20 minutos 20 segundos perdón y después otros 20 segundos no les digo que los metan los 40 de lleno porque se puede pasar a lo mejor en 20 queda y si le llegara a faltar métanlo otros 20 segundos y lo agregué de tajo pero sin apagar nuestro batidor así es que ustedes si lo van a hacer en la licuadora prendan la licuadora y vayanlo agregando poco a poco para que se incorpore perfectamente aproximadamente sale un litro por eso te digo que si lo puedes hacer en la licuadora perfectamente y ya teniéndolo así vamos a rayar un poquito nuestro flan para que se pegue ya que este si se cuajó completamente puedes observar que se subió un poquito de caramelo no quiero nada de humedad aquí así es que voy a pasar una servilleta limpia para poder absorber ese caramelo un poco nada más también no tiene que ser completamente quitarlo todo voy a rayarlo un poco para que penetre un poquito nuestro chocolate chocolate aquí y se pueda adherir perfectamente y ya teniéndolo así vean se volvió a salir un poquito pero no importa lo vamos a empezar a vaciar a nuestro sobre nuestro flan que ya tenemos aquí yo le puse la cucharita así para que no haga un pocito pero no creo que se haga porque ya estaba cuajado nuestro flan así es que no le va a pasar nada y de aquí en adelante nos vamos al ah ya hice un tiradero aquí nos vamos al refrigerador por una hora o hora y media aproximadamente si tú lo dejas unas cuatro horas perfecto mejor te va a quedar yo lo quise zafar así pero vi que necesito un cuchillo para poder rasparlo y entre un poquito de aire por la orilla y automáticamente en cuanto entró aire luego luego vi que empieza a bailar el flan quiere decir que todo va perfectamente velo como ya se ve como se mueve nuestro flan pero también lo voy a hacer por el centro si tu molde no tiene esta forma de rosca pues nada más lo harás por la parte de afuera claro está ahorita te voy a mostrar ahí ya está bailando quiere decir que ya está completamente suelto ahora yo tengo un platón yo siempre acostumbro tener esta clase de platones en casa porque no falta quien me dice oye me haces esto de rápido y se lo preparamos claro que sí entonces yo tengo un platón de los desechable por cierto les recomiendo a ustedes en casa que compren paquetes de estos platones porque son muy buenos de repente te piden algo y no hayas en que darlo o una cantidad grande y ahí está fabuloso ahora yo lo solté aquí y luego luego se soltó ahí estuvo quedó perfectamente bien ahí está nada más un poco de caramelo en el molde pero no pasa nada aquí se lo vamos a soltar lo más posible y así nos ha quedado nuestro exquisito chocoflan fácil rápido y sin necesidad de horno para esas personas que dicen oh no yo no yo no lo hago porque no tengo horno o yo no lo hago porque a mí no me gusta el huevo o gente que es alérgica al huevo esta es una forma de prepararlo que te va a quedar fabuloso y vas a quedar muy bien con esa visita con ese cliente repentino que te haya salido en ese momento ok yo aquí ya le había cortado una rebanada para mostrarles en un video en vivo que les grabé pero ahí está los dos colores divididos perfectamente exquisito aroma exquisito sabor que ahorita yo voy a probar vean lo que hermoso se ve nuestro chocoflan y realmente aleguen lo que aleguen es un chocoflan porque porque tiene flan y tiene chocolate así es que es chocoflan por donde quiera que le vean amigos de verdad espero te haya gustado esta exquisita receta yo soy Julio Tapia y este es tu canal recetas para tu negocio creo que esto lo puedes hacer para navidad será espectacular y la gente que vaya a tu evento o a tu reunión familiar va a quedar enamorada de este delicioso pastel y te va a preguntar como es que lo hiciste sin necesidad de horno ni de ponerlo a baño maría y que aparte no tiene huevo eso es algo bien importante recuerda que más adelante te voy a grabar el pastel chocoflan o pastel imposible el original el que lleva huevo el que lleva pastel de chocolate pero más adelantito lo grabaremos que Dios me los bendiga amigos espero les haya servido esta receta les mando un fuerte abrazo que pasen unas felices fiestas navideñas y que Dios Padre me los bendiga en todo momento ahí está deliciosa la receta hasta la próxima bendiciones y que Dios me los bendiga me los bendiga